Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Aquí estoy sin mirar atrás, sigo mi vida sin más Sin comprender cómo ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estuve al borde del abismo, otro amor Lejos de tu mar, me siento más firme, créate, ¿dónde estás? Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se mató, soy yo sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Ahora al fin podré disfrutarte lo que es libertad Creo que he llegado al final, no hay más que decir, me despido de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu sal, me siento más cerca, este dulce final Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Pudiste tenerme Quisiste perderme Quisiste perderme Rumo lejos de tu tempestad En calma quedará Sin tu pelazo podré lograr Quisiste perderme No supiste amar Soy yo la que sigue aquí, soy yo Ya te lo advertí, mírame bien, es la última vez Soy esa mujer que no podrás tener, no podrás tener Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se mató, soy yo sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Pudiste tenerme Pudiste tenerme Pudiste tenerme Ah... Muchísimas gracias Gracias.